Estaba en un mall, 12 del mediodía, en un mall. Me fui al parqueadero a agarrar mi carro, llega un muchacho musulmán, árabe. Saca de su maleta a las 12, una manta, en el parqueadero. Hace así, en un lugar público. Y yo estaba ahí, y yo quedé confrontado. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que hace a la misma hora, millones y millones y millones y millones y millones de islámicos hacen lo mismo en la mezquita. Hay un hermano de nosotros, fue a firmar un negocio con un árabe a las 12 del mediodía. Un negocio, firmar un negocio. De dinero, money, cash. Vengo a buscar a fulano de tal, le cerraron la puerta en la cara. Ahorita él no puede, está orando. ¿Y los cristianos? Y nosotros no somos capaces de levantarnos 15 minutos antes para buscar a Dios. No somos capaces de tomar un teléfono en el devocional 5 y media a la mañana para escuchar la palabra de Dios y conectarnos con el cielo. No somos capaces de abrir la palabra, no somos capaces de arrodillarnos. Venimos a la iglesia y queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Pero no queremos darle a Dios lo que Él está pidiendo de nosotros. Basta ya iglesia, seamos cristianos, genuinos, con devoción a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. En enero, en febrero, en marzo, en agosto, en todos los meses del año. ¿Por qué tenemos que ser avergonzados con otros que no tienen a Cristo? Mahama Gandhi dijo, los cristianos tienen un gran Cristo, pero tienen muy pequeños cristianos. Ojalá yo tuviera el Cristo que tienen los cristianos. ¿Sabes por qué? Hay muchas cosas en tu vida que no han funcionado. Porque te ha faltado devoción al que la merece. Devoción no es venir a la iglesia los domingos. Devoción no es cantar tres canciones. La palabra devoción significa entrega total. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ahí estamos vivos todavía hermano. Yo me meto ahí, estamos vivos todavía. Jesús, déjame decirte, ya termino con esto. Y perdóname hermano que predique así, pero siento el fuego en mi lengua en esta tarde. Déjame te digo esto. Déjame te digo esto. Si te quito tu carro, tu troca, tu ropa, tu casa, el dinero que tienes en el banco. ¿Qué te queda a ti? Dime quién eres tú. Muéstrame lo que tienes por dentro. Si te quedas sin lo que tienes por fuera. Muchos de ustedes mujeres no son más que unas almas amargadas. Y muchos de ustedes varones no son más que almas adúlteras que viven detrás de sus pasiones. Pero se olvidan que su vida ha sido hecha para agradar a Dios. ¿Qué queda de ti? Dime cuál es el valor de tu vida. Te voy a decir cuál es el valor de tu vida. No importa que me quede sin voz, pero lo que me importa es que escuches a Dios. Pablo dice, tenemos estos tesoros en vasos de barro. En otras palabras, el carro es barro. La casa es barro. Mi dinero es barro. Yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero vivir para Dios. Eso es lo que yo quiero. Ese día que yo vi a ese hombre, Dios me avergonzó. Y me dijo, ¿dónde estás tú, cristiano? ¿Dónde está tu entrega? En medio de una nación que se está perdiendo. Donde los hijos nuestros andan solos. Donde los muchachos ya no tienen identidad. Donde hay un país que económicamente es una ilusión. Espiritualmente es un infierno. Espiritualmente es un infierno.